Antonio García Gaona se planteó la posibilidad de dimitir, pero ha decidido no hacerlo dado a la naturaleza de la investigación a la que está sometido. Emocionado en su intervención y arropado por miembros de la Federación, ha dejado que sea Manuel de la Rubia, abogado de la Federación, quien realice la intervención más extensa. Sí quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y recibido mensajes, incluso a aquellos que no me han apoyado. También le doy las gracias porque creo que se tienen que haber esperado un poquito a esas críticas tan feas que al parecer han puesto por ahí. Sobre todo por mi madre, de 80 años. Pero lo que me preguntas, en principio no. Dudé un poquito ayer por la tarde con Manolo, donde le decía que a lo mejor no dimitir ahora por este tema, por supuesto porque tengo la ilusión más grande que es inaugurar esta sede, porque me lo he currado junto con todas las personas que están aquí. Y pienso que es un hecho que, aunque esté feo decirlo, me merezco el privilegio de inaugurarlo si me dejan. Creo que sí, que después de lo de hoy no voy a tener ningún problema. La Rubia ha advertido que sería poco lo que podría comunicar, dado que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Pero ha querido aclarar dos cuestiones principales. No ha habido orden de entrada ni registro, sino un requerimiento judicial de documentación. No traía ningún mandato de entrada y de registro ni en la Federación de Fútbol de Ceuta, ni en las oficinas de la empresa Viajes Trujillo, agencia de viajes. Que lo que traía el funcionario que actuó, que es un cabo a quien desde aquí quiero agradecer su tremendo comportamiento personal, humano y profesional, traía un requerimiento suscrito por la Secretaría del Juzgado número uno de la Audiencia Nacional, para que atendiéramos una entrega de una serie de documentación que venían más. En segundo lugar, ha precisado que los hechos por los que está siendo investigado Antonio García Gaona no tienen relación ninguna ni están tipificados como corrupción. Le pregunto si sobre Antonio pesa algún orden de detención o alguna situación que pudiera afectar a su libertad personal y me dice que de ninguna de las maneras. Que Antonio solamente estaba para asistir a la entrega de una serie de documentos, tanto por parte de la Federación como por parte de la empresa de la agencia de viajes, y que luego, como no podía decir menos, se le diven a tomar declaración, cosa que ha ocurrido esta mañana. También os puedo decir que los hechos que están siendo investigados que pueden afectar a Antonio, en principio, porque además si no lo manifestaron no tiene nada que ver con la corrupción. El abogado de la Federación ha opinado, en base a su experiencia profesional, que la actuación con respecto a García Gaona no va a tener recorrido y ha asegurado que se cerrará en las primeras fases del proceso. Sobre Ángel María Villar se ha reservado su opinión escudándose en el secreto de sumario.